¡Suscríbete! Básicamente fomentar el estilo fighting game, los videojuegos, fomentar la competencia, la amistad, como pueden ver acá está lleno, todos amigos, conocidos de la comunidad desde Chile, y bueno, acá se encuentran los mejores jugadores del país. Eso es lo que andan buscando los mejores jugadores del país, y ya vamos a estar acá donde vamos a hacer esperar, que andan los juegos que tienen que practicar si quieren pertenecer a esta legión de gamers. Son amantes de los videojuegos que decidieron hacer de este hobby una especie de profesión, se dedicaron más seriamente al tema y ahora formaron Elite Tournament Chile, una agrupación que desde hace ya un tiempo está buscando a los mejores gamers del país. Especializan en juegos de batalla, los historias Mortal Kombat 9 y Street Fighter 4 Arcade Edition son las vedettes del momento. Ambos son juegos en los que pretenden participar en campeonatos a nivel internacional, representando a Chile. Una de sus banderas de lucha es reivindicar a quienes luchan de esta disciplina. La idea es que nadie sea tachado de vago por ser fanático de los videojuegos. Mortal Kombat 11 es uno de los juegos en los que podrán competir a nivel internacional, puede ser Street Fighter, es la persona arcade que está acá, y vamos a seguir conversando con Jueves, acerca de los cuantos de lo que tiene que hacer una persona, un joven que esté interesado para poder convertirse en un jugador a nivel internacional. Bueno, lo primero es entrar a la comunidad de facebook.com, es la CTC Chile, ahí encontrará a los mejores peleadores, a los cuales siempre van a estar dispuestos a ayudarles, indicarles las mejores técnicas, y obviamente practicar harto como un deportista común y corriente, por lo menos unas ocho horas al día. Oye, con eso. Sur, pierna al lado, vamos a hablar sobre los tablets, está el iPad y el Samsung Galaxy que están en la cima de las estudias en el mercado, pero hay otros muchos que están tratando de entrar también. Pesa 400 gramos, tiene una pantalla de 7 pulgadas y 10 milímetros de grosor, más pequeña, liviana y delgada que la mayoría de los otros aparatos que por hoy lideran el mercado. Y es que BlackBerry Playbook, o todos los aparatos que produce RIM, están orientados a funciones más ejecutivas, pero esta vez decidieron no dejar de lado el entretenimiento. Como lo anunció en su trading de presentación, LG Optimus Pad viene directamente a competir con el tan popular iPad, y es tan literal que el aparato de LG destruye una manzana en señal de que está venciendo al gigante de Apple. El tablet usa Android y tiene una pantalla de 8.9 pulgadas, también una doble cámara para videoconferencias, permite ver contenidos en tres dimensiones y también producir videos en esta tecnología, ya que posee dos cámaras de 5 megapíxeles separadas milimétricamente en su parte posterior que generan este efecto. Una vez capturado el material, incluso puede reproducirlo en un monitor más grande, utilizando un puerto HDMI. Toshiba tampoco quiso quedarse atrás en la batalla por los tablets, y ya ingresó al mercado su representante en esta competencia. El aparato de la compañía posee una pantalla multitáctil de 10.1 pulgadas, una de las más grandes entre todos los tablets, que se retroalimenta con LED. Fue en un momento el primer y único tablet del mercado, aunque nunca fue catalogado como tal. Se hablaba de un e-book. El Kindle nació como una plataforma para lectura electrónica de textos que Amazon comercializa. Con el tiempo, su carácter de básico quedó atrás, y hoy en día aprovecha de manera formidable la tecnología a su disposición. Tiene una pantalla multitáctil de 7 pulgadas, con una gama cromática de 16 millones de colores, y un puestador de doble núcleo. Además, posee 8 gigas de memoria interna, funciona con Android. Como ves, con sus características básicas, no tiene nada que envidiar a otro tablet del mercado, y en su especialidad claramente es de los mejores. Puedes descargar ciertos de libros, modificar el texto, mejoriza tus puntos, e incluso si te cansas de leer, Kindle te permite escuchar los textos. ¿Cuál es el próximo torneo que se viene? ¿Me hablaste algo que tenía que ver con la Teletón? Sí, bueno, tenemos ganas de hacer un torneo para el día sábado de la Teletón. Invitamos a la gente para que entre en nuestra página de Facebook, y ahí va a estar publicado toda la información para ese día, y para poder conocer a los mejores peleadores de Chile. ¿Qué piensas tú de que ya se pueda, por ejemplo, aplicar tecnología TAC en tu cuerpo? ¿Crees tú que es posible? Sí, por supuesto, yo creo que es parte de la evolución, lo más probable que con el tiempo ya los juegos de pelea, que es lo que nosotros comentamos, sean face to face, cuerpo a cuerpo, sintiendo cada golpe y técnica que tengamos que ejecutar a los peleadores. Yo creo que es posible. Un poco de legroso, pero en tu caso le vamos a contar que es imposible que existe tecnología TAC en el cuerpo, y ya se diseñó la manera de conseguir esto, te lo vamos a contar a continuación, para que no creas. La tecnología siempre va un paso más allá, y hace ya un tiempo que se están realizando pruebas de una nueva forma de utilizar la aplicación TAC, pero esta vez en tu propia piel. La llaman los Chimpos, y permite que tu propio cuerpo pueda servir como plataforma para manejar diversos aparatos con solo tocarte a ti mismo. Además, utiliza los esfuerzos eléctricos que emite el propio cuerpo humano para funcionar. Una tecnología que aún esté en payales, pero que sin duda revolucionará la manera de manipular tus aparatos selectorios. Imagina lo que podrás hacer en un par de años más con esta tecnología. Dejamos, la inquietud y el regreso de la mañana, en tu único sector de la mañana, llegamos a la invitada, pero sí son los que nos estamos viendo.